El INEA ofrece servicios de alfabetización, primaria y secundaria para personas de 15 años en adelante. Sin embargo, cuenta con una alternativa para niños de 10 a 14 años que por razones muy específicas y extraordinarias abandonaron o no están cursando la primaria regular, como condición extraedad, geográfica, migratoria o que están pasando por una condición de vulnerabilidad de carácter socioeconómico, físico, de salud, de identidad, cultural, origen étnico o nacional. Este es el caso de Brenda Itzel, quien estudia la secundaria en el INEA, en donde comparte clases con Janet, su mamá. Ellas estudian con el apoyo de su asesora. Les invitamos a conocer su experiencia en el INEA. Hola, mi nombre es Janet, orgullosamente mamá de Brenda Itzel, que está estudiando la secundaria en el INEA. Pues yo les hago una cordial invitación a todos los niños y niñas que no han podido concluir sus estudios básicos, primaria o secundaria. Les recomiendo mucho el INEA porque es una gran oportunidad que nos da el gobierno para que puedan terminar. Y pues mi hija ha aprendido mucho con ella porque ella tiene un problema en el hígado. Entonces tenía así como un retraso que no podía el aprendizaje normal de cualquier niño. Y pues ahorita, gracias a Dios, ya he ido aprendiendo. Y pues yo me siento muy contenta, muy feliz de ver a mi hija que se está superando. Porque anteriormente yo me sentía así como, me sentía con esa impotencia de cómo podría yo ayudar a mi hija si ella no podía ir a una escuela normal por su estatura baja. Bueno, en las escuelas normales le hacían bullying a mi hija por la estatura que tenía. Y ella ya no quiso ir a una secundaria normal. Entonces yo tuve un contacto con una señora que me recomendó. Y luego, luego me puse en contacto con ella y pues ella ya fue la que me dio toda la información en dónde podía venir y me dijo que estaba el INEA. Entonces que esa era una excelente opción para que mi hija siguiera estudiando. En la pandemia mi hija se puso muy grave. Fue transplantada en el Hospital Infantil Federico Gómez. Entonces estuvo muy delicada. Ella no podía tener contacto con nadie, incluso ni con nuestra propia familia, solamente conmigo. Que yo era la que la atendía y era la única que me podía acercar a ella. Estuvo así mucho tiempo y se me puso muy delicada. Ella quería hacer el examen, quería seguir estudiando, pero por la situación en la que se encontraba ella tan delicada, no era posible. Que no me desesperara, que tuviera paciencia, que ella cuando se recuperara, tendría otra vez, se iba a incorporar nuevamente a las clases. Y pues, gracias a Dios así fue. Cuando se recuperó volvimos otra vez a clases y pues aquí estamos. Hola, yo soy Brenda, estoy estudiando la secundaria en el INEA. A mí en el INEA se me hace fácil porque me explican muy bien. Me tienen paciencia. Quiero agradecer a Lupita y a Pilar por la paciencia que me tienen y pues como me enseñan. Gracias a ella he aprendido mucho y pues sigo aquí. La educación transforma. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.